Muchas veces voy descalzo, camino por los pasillos Algunos preguntan vos, no temes a los cuchillos En mi barrio cada quien, vive o muere a su manera Los instintos siempre vuelan, era el dicho de mi abuela Que en mi barrio es el peor, lo dice una reportera Me pregunto si es real, o lo inventan los de afuera O lo inventan los de afuera Tu pantalla es poderosa, yo diría una artillera Pensar antes de hablar, esa es la ley primera Hoy te vi por mi ventana, te arreglaste aquel mechón Dedica un poco de tiempo Y arréglate el corazón Los ha llegado al difunto, lloran tarde sus errores No se apaga tanto odio, con dos docenas de flores Las penas no se reparan, esta canción te lo explica Cambia pronto tu pesar Por una vida más rica Por una vida más rica Por una vida más rica Como el Diego a la pelota No me quedo en la laguna Mi estrategia es la más bella Me punto siempre a la luna Si fallo llego a una estrella Que paradoja la vida Nos pide siempre un consuelo Porque es preciso morir Para llegar hasta el cielo Para llegar hasta el cielo Tu pantalla es poderosa Yo diría una artillera Pensar antes de hablar, esa es la ley primera Hoy te vi por mi ventana, te arreglaste aquel mechón Dedica un poco de tiempo Y arréglate el corazón Y arréglate el corazón Y arréglate el corazón Fue su vida